Ahora, este nuevo personaje que tú haces, el niño de papel, ¿es el mismo Kiko? Sí, es el mismo Kiko. Vamos, yo lo califico el mismo relleno. El mismo relleno. Le tuve que cambiar el nombre y la vestimenta, pero el relleno es el mismo. ¿Cómo nació esta condición de inflar la cara? Porque mucha gente piensa que tú te pones algo en la boca, nada. No, ya vengo de forma de fábrica. O sea, sería cuestión de preguntarle a mis papás a qué nefasta droga le entraron cuando me hicieron, ¿no? Ya. Pero no, yo ya vengo a hacer. O si fue un aire. O si fue un aire, o fueron dos a lo mejor, porque son dos. Dos aires. ¿Y cuándo te diste cuenta que podías hacer eso con la cara? Bueno, les voy a platicar ya esa anécdota. Mis padres, siempre que había visitas en casa, y como todos los padres de cualquier parte del mundo, siempre le hablan al niño que hace gracias, me hablaba. Nunca he hablado por mi nombre, siempre me chiflaba. Ya, sabía yo el silbidito. Me hablaba, ven hijo, háblales como tu tío el chapera. Teníamos un tío que era cachetón sin agraviar, ¿no? Ya. Dice el señor, ¿eh? Dice el señor por el que me dijo, ya ves que yo no me llevo. No, está muy bien Gómez Bolaño. Entonces me hablaba mi papá, y me decía, háblales como tu tío el chapera. Ya. Y yo hablaba así, y se reían de mí las visitas, y mi papá me caía mal porque me obligaba a hablar, inflando los cachetes. Ya. Yo me iba y me veía en el espejo, rompí como diez espejos, o sea, no aguantaban así. Y después iba a ser mi modo vivente. Y después iba a ser mi modo vivente.